Con sentimiento rotundo y con un verso improvisado En el valle fue segundo, hoy lo dejo eliminado En el valle fue segundo, hoy lo dejo eliminado Yo hago un verso profundo, porque eso es lo que yo quiero Yo hago un verso profundo, porque eso es lo que yo quiero En el valle fui segundo, y ahora voy por el primero En el valle fui segundo, y ahora voy por el primero En el verso soy repleto, en el verso soy repleto Porque yo soy el que puedo Él está muy tatareto, es porque me tiene miedo Él está muy tatareto, es porque me tiene miedo Hay que hacer lo que yo quiero Oigan lo que cantaré Hay que hacer yo que no quiero Oigan lo que cantaré Si yo te tuviera miedo Ahí empezará a correr Si yo te tuviera miedo Ahí empezará a correr Como sé que tú perdiste Como sé que tú perdiste Porque yo no estoy metiendo Y allá abajo tú me viste Y de una salió corriendo Y allá abajo tú me viste Y de una salió corriendo Oigan lo que estoy diciendo En este verso con rima Oigan lo que estoy diciendo En este verso con rima Hay que yo salir corriendo Acávate en la tarima Hay que yo salir corriendo Acávate en la tarima Aquí le dice Julito El verso lo determino Intenta meterse el pollito Ahorita os un gallo fino Es él meter el pollito Ahora con un gallo fino ¡Nica! Aquí yo te determino Oigan lo que voy a decir Aquí yo te determino Oigan lo que voy a decir Tú eres un gallo fino Y un gallo piquiriquí Tú eres un gallo fino Y un gallo piquiriquí Muchas gracias Gracias Bueno y esto va la pareja Integrada por Julio Andrés Gil Barro de Barranca Bermeja Y Samuel David López Mendoza De Valle del Parque